¿Tú crees que es mejor creer que no creer? Las dos cosas. ¿Tú? Las dos cosas. Qué cosa más falsa, ¿no? ¿Estás grabando? ¿Tú fuiste un niño feliz? Sí. ¿Tú fuiste un niño feliz? Sí. Soy feliz de que soy un niño. Y me he hecho hombre. Y ahora más, contigo todavía. ¿Qué recuerdas de niño? Que no tenía dinero, jugaba... ¿Esto qué te pasa? No, que te... ¿Qué te lleva? ¿Me la pregunté y te la contesté? ¿Ya? ¿Qué te llevaba? De niño no tenía dinero, jugaba y nada. ¿Y no tenía dinero y jugaba? Exactamente. ¿Y a qué jugabas? Al trompo, a las caillas, al despiste, a piola, a la lima y... ¿Y qué enfermedades de niño tuviste alguna? ¿Tuviste sarampión? Tuve la ciruela esa, la marihuela esa, la marihuela esa. ¿Cómo se llama la mar... La sin... ¿Papera? Papera no. La... ¿Sarampión? Eso que sale muchas manchas. Parece que está intoxicado. La ciruela esa más... La barihuela esa. ¿Baricela? ¿Baricela? ¿Viruela, no? No, la barihuela esa. ¿Para ti la salud es lo más... Me dolía mucho los oídos porque me bañaba mucho. En la piscina, en la... ¿Te bañabas mucho? En esa época, cuando un niño, me iba mucho a bañarme por ahí por los lagos. Y entraba mucho porque es que todos los días... Y amaba, y amaba, y amaba. Cuando tú estás malo no tienes gusto por nada, ¿no? No. ¿Verdad? Estás malo estos días con el resfriado, pero ya me está quitado. Pero si ves un cheque ya... Me chiquita todo, vamos, me chiquita. Es resfriado, me chiquita todo. O sea que... El dinero te alegra. Hombre, como a ti también. ¿Tienes caspa? ¿Caspa? No, tengo el pelo que me está saliendo blanco. Ajá. Cana. ¿Y qué haces cuando te pica? Reflex. Me he hecho... ¿Reflex? No. Macedonia de eso. Una... Una spray que me ha regalado mi cuñada. Fla. Fla, fla, de eso. Y se te quita todos los olores. Te ha pasado gran parte de tu vida rascándote, ¿no? No, hombre, me rasco como lo normal, ¿no? Cuando me pica el cuerpo, pero no voy a estar como el mono. Todo el día, boom, boom. ¿Duermes bien? Sí. Me acuesto a las doce y me levanto a las diez de la mañana y... ¿Nunca has tenido que tomar pastillas para dormir? No, fui una vez porque cuando me pasó lo del taxi que me dio uno, ¿qué te pasa que no duerme? Porque te pones a contar todos los taxis que pasen libres, verás cómo coge el sueño. Y eran las siete de la mañana y habían pasado tres cuando me entró el sueño y cuando me tenía que levantar las diez. Pero ahora me acuesto a las doce, así como ahora con el churrini, me voy ahora a Pino Montano cuando tú me das cheque, me voy allí, ya, tranquilito. Toda la gente ha grabado para verte el miércoles, sí, sí. Y ya me acuesto tranquilito a las doce, pongo reloj para que me toquen a las nueve y media, boom, y me levanto. ¿Tú has tomado Viagra o estás sobrado? No, todavía no llega un momento de Viagra. No me hace falta, me levanto muy bien. ¿Cómo? ¿Qué no me hace falta Viagra? ¿Tienda de campaña? Pero yo es muy bien. ¿Sí? Sí, sí, eso. Qué maravilla, ¿no? ¿Sueñas? Algunas veces. ¿Con qué? Cuando me he ido por ahí, cuando de la playa, o me han robado, me han cogido y me han hecho las culpas. O sea, sueño que, pesadilla. ¿Mala conciencia? Sí, pesadilla, que me despierto y digo, ay, casi estoy aquí. ¿Por qué he robado? ¿Te han operado de apendicitis? No, más que del brazo. Que me partieron el hueso, me pusieron uno de platino. ¿Te han operado de fimosis? No, nada. Simófis, ¿qué es? Ah, del moquillo, no. Me han hecho la vacuna, esto y ya está. ¿Y la alergia, que soy alérgico cuando entra la primavera? Que huelo, que por todos los jardines, media noche, eso que huele muy bien. Un sol. No, ya sabes lo que es la fimosis, ese hilito que tienes en el... Ah, ya está, el pene. Ya está. ¿Te lo cortaron? Sí, claro, si no, ¿cómo va a echar los calquetes? No, 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 no. ¿Tan perfecto te sientes? Como estoy, que no me cambie. Porque tu cara te gusta. A mí me gusta, si le gusta a la gente, pues toda la que tengo. ¿Tú te consideras interesante? Salgo como todos los días. Hola, hola. ¿No te gustaría medir medio metro más? No, eso... Yo tengo un cocción de 90 y con eso me conformo. No quiero... ¿Tú cuánto mides? Uno setenta. ¿Uno setenta? Sí, porque cogí el metro y llegaba hasta setenta. ¿Y lo otro está en proporción con lo que mides de altura? ¿Qué es lo otro? Eso fuera, eso fuera. ¿Sabemos algún chiste nuevo? El tío que tiene un loro en su casa y el loro le coge las pardas y se había tomado una casa de viagra. ¡Ay, el loro! Se toma el loro una casa de viagra. Y va el dueño del loro a la peña. Y le dice, mira, ¿qué me ha pasado esto? ¿Qué me ha cogido el loro a la espalda? Se ha tomado una casa de viagra y no hay tenga cone y nadie entra en mi casa. Quiere violear a cualquiera. A todos los que entran los quiere violear. Y le dice el amigo, haz una cosa. Coge al loro y lo mete en el cogelador. Lo tiene dos días, verá cómo se le quita la calentura. Es que entro, se quiere violear a mi mujer, a la niña y a todos los que entran. Nada, hazme caso. Y mete al loro en el cogelador dos días. El otro día va otra vez el dueño del loro, abre, se asoma y está el loro relajado. Y le dice, el tío que está relajado, sudando y dice, amigo, no veo. No vea, no tenía el pollo al culo duro, cuña. La cogía, usted se quería violear. El pollo también. Es uno, tocar en la palma. Es que no lo pones. Aquel bueno. Bueno, este te va a gustar. Dos ratones que van por la pista. Dos ratones. Como a ti te gustan los ratones. Ratones colorados, van dos ratones por la pista. Y se encuentra un porro. Y se fuman los dos ratones porro. Y con un vacileo. Los dos ratones. ¡Ah, colega! Mira, todos fumar. Y eso es que viene un trailer. Y el trailer ve a los dos ratones por la pista. ¡Ay, que lo voy a matar! ¡Pi, pi, no! ¡Eh, colega! Y se ponen los dos ratones a tocar en las palmas. ¡Para, para! Y el camionero. ¡Ay, que lo mato! ¡Que lo mato a los dos! ¡Eh, colega! ¡Para, para! Mira, y hace el camión. A ver, traerle... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, que me han matado los dos ratones! Se baja. Y dice, ¡ay! ¡Ay, si están vivos! Son todos sobrepinchados. Y sonda, ¡eh, pinchados! Voy a bajar el gato. Dicen los ratones. Como va el gato, te huerco el camión. ¡Guyá! ¿No le gustan los chistes? ¡Guyá!